¿Recuerdas cómo se salta? Por favor, dime que te acuerdas de cómo se dan volteretas. Alerta. Fuca de la prisión en curso. Hoy es un saliente altísimo. Para llegar a él prueba a saltar una vez y luego otra saltando en el aire. Hay montones detajas de la guardia carmesí esperándote. Rompe esa de ahí. Está en un sector restringido. Este sector está en alerta máxima. Si te agachas antes de saltar llegarás más alto. Tendrás que saltar mucho para llegar a ese saliente ya. ¡Guardias Jack! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Iniciamos el rastreo! ¡Muy trabajo! La caja tenía un botiquín dentro. Recógelo. Tienes que conservar tu salud, Jack, porque si no, ¿quién va a luchar? ¡Nos atacamos! ¡Ríndese! Se encuentra bajo arresto. ¡Vamos! ¡Estamos bajo fuego intenso! ¿Puedes saltar más si haces la voltereta? ¡Hay movimiento en el nivel uno! ¡Rompidante! ¡Ahí está! ¡El fuego! ¡Presionero a la vista! ¡Lo tenemos! ¡Presionero a nivel dos! Pero si saltas con un hijo de zambullas, golpearás el suelo con fuerza rompiendo montones de cosas. ¡Cómo mora de estornarlo todo! ¡Presionero a las próximas carreras! ¡Hoy con el rol siempre gana! ¡Te hemos conmigo! No hay escapatoria. ¡Somos libres, Jack! ¡Gracias a mí! ¡Es agradable respirar aire fresco, eh! ¡Ya verá ese varón praxis! ¡Hola, forasteros! ¡Me llamo Cor! ¿Puedo ayudaros? ¡Pareces un tipo bastante razonable! ¡Quiero información! ¿Dónde diablos estoy? ¡Ehm! Lo siento. Es que esto de la conversación es nuevo para él. ¡Bien, mi furibundo amigo! ¿Eres un invitado de su majestad, el varón Praxis, gobernante de la gloriosa Villa Refugio? El amable varón me ha invitado a su prisión. Ya sea en la celda o en la ciudad, las murallas nos rodean a los dos. Todos somos... ¡Casi! ¡Parece lo tengo! ¡Disparad a eso, matadlo! ¡Qué chulo! ¡Hazlo otra vez! Me está pasando algo. Es algo que ha hecho. No puedo controlarlo. Impresionante. Eh... ¿Estás bien, Jack? ¡Has estado muy valiente! ¡Sellad la zona! El mapa de la ciudad aparece abajo a la derecha. Siga los iconos del mapa para llegar a destinos importantes. Esto te va. Bienvenido al sistema de transporte urbano. ¡Parece! Puede estar en estación de los dos días. ¡Trabajad a la derecha! Pruebe a cambiar de estado. No creo que es una idea de trabajar a evitar el tráfico a los obstáculos que les des. ¡No! ¡Casi lo tengo! ¡No! 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 ¡No me lo veo al sospechoso! ¡Un! ¡Un篤! ¡Inos! ¡Pueden el refuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Víjate por la banda y todo prosperará. Tiene seguridad. Gracias a mí mismo. ¡Todos los comandantes amas deben morir! ¡No! ¡No! ¡Esta zona está prohibida! Patrullando Sector 9. Mi filosofía es la única que se vale. Únete a la mano. Informo de que voy a pie. Pasando al Sector Siguiente. Detecto actividad sospechosa en este sector. ¡No! 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 Vale, estáis los dos contratados.